¿Qué pasa pequeños gatitos? Estamos en otro nuevo vídeo de Minecraft y bueno, hoy os voy a enseñar cómo se hace este cuadro que lo puede pasar y aquí tú puedes hacerse en tu habitación, yo lo he hecho a mi gusto con gachas de dragón y todo esto muchas cosas son de la nueva habitación de Minecraft con bote, bueno los botes no los utilizo para nada las cabezas de dragón y no sé qué más he escogido y bueno, las elitras ya sé cómo se puede volar con ellos te pones en survival te pones en un sitio super alto con tres y tres survival y ahora voy a poner en esta persona que no sé cómo se llama y a volar y me he muerto se me da fatal yo os voy a enseñar cómo se hace esta habitación secreta esta habitación secreta empecemos con el tutorial y bueno, lo que vamos a necesitar bueno, yo solo os voy a enseñar cómo se hace la habitación secreta no os voy a enseñar esto, esta casita no, podéis hacerlo como vosotros queráis entonces, lo que vamos a necesitar son un cuadro el material que vosotros queréis yo por ejemplo bloque de oro y luego cuatro carteles lo que tenemos que hacer es con el bloque que habéis escogido hacemos cuatro así luego subimos hasta aquí subimos tres para arriba ahora tapamos esto y ahora esto lo ponemos con un cuadro estos cuatro del medio ay que pasa Marcos y ahora rompéis aquí detrás con los carteles que tenéis ya está ya tenéis vuestra habitación secreta espero que no se me haya ido ningún cuadro yo voy a intentar hacer bueno una super chat la muerte una escalera una habitación secreta no puede tener cristales porque si no yo pondría cristales ya lo ponemos esto así lo tapamos podéis hacerlo como vosotros queráis yo por ejemplo os estoy enseñando un ejemplo en casa ¿qué estoy haciendo? empate ahora este lo tapamos ahora este lo tapamos ahora este lo tapamos pero de que te ríes Marcos de que te ríes pero de que te ríes pero de que te ríes no nada es que igual no me para de mandar mensajes que me hacen un rusa ¿quién? ¿quién? Iván ¿como cuáles? pues a ver que no sé cómo explicarte no son tonterías ¿verdad? no ¿qué? no vale vale y ahora yo la voy a decorar con aquí pongo mis camas aquí pongo cofes por ejemplo aquí me trasteo aquí me trasteo y aquí el horno me trasteo y donde está y aquí yo me voy a hacer como una mesita así me voy a poner un tulipán y aquí creo que me voy a hacer lo mismo pero de dos a ver y bueno pues esto esto ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado mínimo 10 likes hasta la próxima adiós y decídme nos comentáis que vídeo que queréis que haga y envíadme las risas y toda la amistad o invítame a estas partidas para que juguemos o grabemos hasta la próxima adiós miau un saludo un saludo un saludo